Vamos bailando con el ritmo de la chingoncita La chingoncita pa' bailar, la chingoncita pa' gozar Y en Nueva York, Ariel Hernández y el sonido master Y se dice ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y para mi gente, en toda la Unión Americana Estás escuchando Mario Mendoza, sonido magia en New York ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!